Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Guzmán, tengo 36 años, soy argentina, vivo en un pueblito que se llama Las Lajas, que queda a 40 kilómetros del paso internacional Pinochado, paso que limita con el vecino país de Chile, y la ciudad más cercana, aquí a mi pueblo, queda a 250 kilómetros, que es la ciudad capital. Empecé la diplomatura porque sentía que me faltaban conocimientos para realizar un adecuado diagnóstico en mis pacientes niños, y siempre estaban condenados a viajar a la ciudad, ya que yo no podía brindarles ese servicio aquí en la localidad. Mi localidad es una localidad muy pequeña, somos 6.000 habitantes, y tenemos ese inconveniente de que estamos lejos de todo. Entonces quería poder ofrecerle a mis pacientes un mejor servicio. Sentía insatisfacción porque me faltaba ese conocimiento, esa herramienta para poder detectar primero los problemas ortodónticos y luego poder brindar un adecuado tratamiento. Me sentía muy insatisfecha en ese aspecto. Además, aquí en el país no había ninguna oferta académica que me sedujera, porque la mayoría trataba ya de ortodoncia correctiva para pacientes adultos. Este curso que empecé con la doctora Rayán me ha ofrecido la oportunidad de mejorar la calidad de vida de mis pacientes, ya que puedo diagnosticar problemas en forma precoz y brindar todos los tratamientos posibles, porque el curso te da esa posibilidad, para poder mejorar las funciones, tanto respiratorias como masticatorias, y así lograr un adecuado desarrollo en plenitud del paciente niño. También la parte estética, que hoy permite una inserción social adecuada. Conocí a la doctora Rayán por Facebook. Desde que vi el primer video fue un flash, fue un flechazo. Vi su calidez humana, vi la facilidad que tenía para transmitir los conocimientos, así que no dudé en inscribirme en la diplomatura, y hoy no me arrepiento. La verdad que estoy muy feliz. Decidí confiar en el proceso de aprendizaje del diplomado, porque la oferta académica es muy completa, sobre todo para alguien como yo, que hace odontología general, y me permitió entender con una facilidad única, creo yo, todos los conocimientos que me brindan. La pandemia hizo que esta modalidad online fuera más común para tomar cursos, así que no tuve miedo en ningún momento de iniciar la diplomatura con esta modalidad online. El curso, como les dije anteriormente, me ha dado la capacidad de detectar problemas, de diagnosticar, sobre todo con seguridad, y también me da la posibilidad de atraer más pacientes, porque si no los pacientes que yo no podía diagnosticar ni tratar, se iban a otro lugar. Entonces eso también aumenta mis ingresos, lo cual no es nada despreciable. La mayoría de los cursos acá en Argentina, como dije anteriormente, son para ortodoncia correctiva, y esta diplomatura me ha dado nociones básicas, desde la ortodoncia más inicial, como para poder diagnosticar el problema de origen y evitar que se desarrolle completamente, lo cual mejora obviamente las alternativas terapéuticas. Si te sentís identificado con mi testimonio, te diría que no dudes en inscribirte en la diplomatura, ya que es una oportunidad única, no sé cuánto tiempo más seguirá esta modalidad online, pero para mí es la única forma de poder alcanzar estos conocimientos que nos brinda el Diplomado Intercept. Así que bueno, les mando un beso y espero de que les sirva mi testimonio, que en estos meses, desde que empecé el Diplomado hasta ahora, la seguridad y la agilidad con la que yo puedo diagnosticar a los pacientes me sorprende a mí misma. Así que muchas gracias.